entonces voy a comenzar ya ahorita para hacer el ejemplo del hola mundo de la leccioncita esa que estamos viendo tal vez voy a dar una pequeña introducción a la máquina virtual esa que van a estar trabajando es un HLinux, les he explicado aquí tenemos el usuario JavaE entonces acá lo primero es loguearse con welcome 1 como password ahí les va a cargar el ambiente prácticamente con el que vamos a estar trabajando vale, entonces esta es la máquina virtual aquí están las herramientas prácticamente entonces digamos lo primero sería como he diseñado todo acá aquí hay un drive que dice Java entonces aquí están todas las instalaciones de todos los productos ahorita voy a dejar un video para que después lo puedan repasar si quieren ya ver como está todo vale, lo principal para Java es el JDK aquí está el JDK, el 1.641 tenemos tenemos acá el NetBeam 7.3 tenemos como se llama la parte del Glafish el Apache, como se llama el Apache Tonka tenemos dos versiones tenemos como se llama el Maiden que es un sistema para construcción de proyectos Java ANN también es un sistema de construcción aquí donde dice JARS están los drivers para MySQL y para Oracle para Postgres ya vienen en NetBeans aquí está el SQL Developer el Squirrel, las instalaciones aquí están los scripts de algunas de las bases de datos prácticamente de la que vamos a utilizar de la base de datos de alumnos y de ciclistas ya están creadas ahí por si las quieren montar en otro MySQL después ustedes va, y aquí está donde dice aquí donde está el símbolo de la casita es el Home, ¿verdad? bueno, aquí voy a quitar ahorita tiene archivos ocultos entonces realmente solo tenemos la carpeta BIM que este más que todo es un script para montar una partición remota para actualizar el sistema y aquí está el script para ejecutar NetBeans que ese ya tenga un acceso directo en el escritorio va, y aquí la carpeta de Work aquí en NetBeans Projects aquí van a ir cayendo los proyectos prácticamente, ¿verdad? y ustedes los van a ir descargando del repositorio de su version aquí solo tengo un proyecto ya montado va, entonces digamos para hacer el ejemplo ese de Hola Mundo ya con la plataforma esta, ¿verdad? prácticamente podríamos utilizar varios editores vamos a utilizar el más simple va, y aquí me voy a mover a la carpeta de Work y aquí vamos a crear una carpeta, digamos o si no, desde acá, desde el administrador voy a crear una carpeta así gráficamente crear carpeta y le voy a llamar este proyectos consola, digamos va, y aquí adentro puedo crear un archivo le digo acá este, crear documento, un archivo vacío y le voy a llamar, digamos otra aplicación, ¿verdad? entonces podemos abrirlo con el este, Bluefish es un buen editor porque nos reconoce un poco de sintaxis, ¿verdad? va, lo abrimos y ahí le va a abrir el Bluefish ¿verdad? de hecho ahí nos sugiere, ¿verdad? y ahí Hola, ¿verdad? bueno, la máquina virtual esa que ustedes tienen los teclados en español tenemos acá, ¿verdad? bueno, yo voy a cambiarlo porque yo realmente lo puse en español porque sabía que ustedes aquí teníamos teclado en español pero no lo voy a poner en inglés porque mi teclado está en inglés inglés va, entonces va, entonces ahí tenemos la clasecita la definición de la clase public class Hola y después vamos a la parte esta de la definición del método main public voy main vean string vean, un arreglo de strings los argumentos del programa esto se parece bastante al lenguaje C vean y aquí voy a utilizar vean el system punto out punto println vean y aquí diría el mensajito vean hola mundo vean y ahí lo guardo si se dan cuenta acuérdense de lo que habíamos dicho la clase anterior vean la clase que creamos que es pública debe coincidir el nombre de la clase con el nombre del archivo miren el archivo se llama hola punto java y la clase se llama hola vean entonces ya una vez teniendo eso entonces solo compilo vean 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 me muevo a la carpeta que sería esta la carpeta esta de proyectos consolas y ahí tenemos el fuente vean y ahí digo javac hola vean y ahí si no hay errores me va a compilar vean va está ya me compiló entonces me genera ahí el archivo punto class ya para la ejecución solo sería java hola quiero ver ¿qué dice mal usted? quiero ver si dice o no está bien ¿verdad? static me hace falta aquí static el static hizo falta voy a recompilar ¿verdad? y ahí si ahí está va entonces esa es la forma en que se haría en el ambiente Linux ¿verdad? prácticamente ¿verdad? y aquí tienen digamos o sea prácticamente podrían ese sería un hola mundo sencillo ¿verdad? ya para otras cosas más complicadas utilizaríamos el NetBeans ¿verdad? el NetBeans el acceso directo está acá mire digamos que lo abrimos va a ir la sugerencia como estas máquinas tienen 8 gigas de RAM entonces tal vez cuando le inicien le pueden cambiar a 2 gigas ahorita 1 giga le había puesto ¿verdad? pero si le ponen unos 2 gigas le va a funcionar lógicamente un poco más rápido va entonces ahí abre la herramienta ¿verdad? y de aquí prácticamente aquí está un programito hola mundo que yo había hecho que ahí está ya lo tienen precargado ustedes ahí en la máquina virtual que en este caso es un hola mundo así con el que habíamos dejado la vez pasada ¿verdad? que era uno como visual ¿verdad? ahí lo estoy ejecutando y tal vez ahorita voy a explicar más que todo cómo está organizado los menús del NetBeans digamos porque es la herramienta de trabajo ahorita y aquí está una aplicacióncita ¿verdad? y esto es aquí sencilla que solo capturaba ponía aquí mi dato ¿verdad? aquí ingresan su nombre y después le dan aquí saludar y les pasaba para acá digamos esa es una de las cosas que podría hacer de ahí la podríamos mandar que escriba un archivo de ahí podemos mandarlo a la base de datos no sé etcétera vale y también estaba el otro de terminal ¿verdad? tenía dos clases ¿verdad? la clase hola mundo esta ¿verdad? que es de terminal que es una clase normal así como el que acabamos de hacer con lo que sería este el bluefish aquí teníamos esta clasecita pues similar tengo una acá de ejemplo solo ejecutamos ¿verdad? y ahí nos va a imprimir el mensajito hola mundo en la parte baja del netbeams quiero ver aquí está hola mundo y prácticamente expliquemos que menús tiene netbeams tiene menú de archivos ¿verdad? para crear nuevos proyectos de ahí el de el nuevo un nuevo archivo como tal ya sea vacío o basado en algún template de los que tienen netbeams abrir un proyecto un proyecto reciente de ahí cerrar el proyecto abrir como se llama un archivo de ahí crear lo que se llaman como project groups los project groups son organizativos entonces le voy a crear aquí un project group que se va a llamar lenguaje java lenguaje java digamos ese lo van a crear ustedes ya cuando tengan montada su máquina virtual que es un project group que es para organizar código de ahí está la parte de project properties para ver las propiedades de ese proyecto que es la configuración ¿verdad? entonces aquí me muestra la configuración del proyecto por ejemplo el código fuente las librerías la construcción la compilación el empaquetamiento la documentación ¿qué clase van a ejecutar? ¿verdad? en este caso ventana hola de ahí si lo van a iniciar como web start que es decir si lo van a iniciar desde un servidor web por ejemplo yo podría iniciarlo como web start digamos es decir que yo pueda como se llama para ejecución local digamos ¿verdad? todo esto me va a permitir a mí montar este proyectito digamos en un servidor web y que la gente lo lance desde una página web como un enlace digamos entonces si yo lo veo de aquí rumbe ya van a ver me lo va a lanzar como un web start ahorita lo ven lo mismo prácticamente ¿verdad? pero si yo puedo generar este lo puedo generar lo construyo digamos le digo clean billy me va a generar un archivo con la parte del web start también para que podamos lanzarlo desde un servidor web por ejemplo y me genera un launcher ¿verdad? entonces este yo puedo ejecutarlo y aquí van a ver lo que sucede quiero ver bueno tal vez la idea sería así si yo lo copio estos archivos digamos a un servidor web ¿verdad? me genera esta estructura que esta la voy a explicar más adelante pero tal vez solo para que lo vayan conociendo acá se los proyectitos la mundo entonces en la distribución me genera esto me genera una página web ¿verdad? la vamos a lanzar la página web este es launch html entonces me abrí el firefox me lo abrí en otro browser vamos a quiero ver el navegador de web voy a fijarle el navegador de web al netbeams que eso lo haría acá en tools options porque no no lo tiene fijo va de ahí sería acá firefox y le doy ok y entonces ya podría yo ejecutar el proyectito este esta paginita que me genera le voy a decir que estas páginas me las va a abrir con firefox y le doy acá va entonces ahí está si se dan cuenta me genera este iconito de lanzamiento de java entonces cuando yo le doy acá él va a lanzar la aplicación quiero ver el java plugin no lo pusimos ya sabía yo que algo me iba a olvidar acá me iba a lanzar el java plugin para poder lanzar esta parte ya lo tenemos realmente ahí instalado en el video va a quedar como es el proceso de instalación es sencillo de una terminal solo nos hacemos root aquí no le va a pedir password solo dicen sudo su y les hace root de una sola vez y entonces vamos a desde internet vamos a descargar ese java plugin vean bueno quizás vamos a dejar esa parte quizás al final voy a bajar el paquete y ahí solo lo jalan de mi máquina bueno de mi virtual sería en este caso porque aquí ahorita para hallarlo como se llamaba se me escapa ahorita el nombre si aquí está el de web start bueno bueno lo voy a buscar detenidamente ahorita va entonces sigamos con los menús verdad ya voy a ver yo como les paso el plugin para que lo puedan ejecutar ese ejemplito entonces teníamos acá les decía Project Properties la parte de importación si ustedes quieren importar un proyecto desde Clixx lo importan acá o lo quieren importar desde un archivo zip o si quieren exportar este proyecto a un archivo zip le dicen to zip y lo que hace es que le genera acá un archivo .zip como para compartirlo o algo así entonces lo vamos a dejar acá digamos en el home le doy aquí el nombre del archivo digamos y ahí lo doy export y me genera un archivo zip eso es lo que hace entonces acá yo lo puedo buscar aquí en el home del usuario y aquí está entonces que es lo que contiene el archivo prácticamente quiero ver como se llama esta herramienta vamos a ver bueno la cosa que aquí le genera la distribución del proyecto ya compreso va de ahí que más si van a imprimir algo para hacer el page setup de la impresora la parte del copy paste de ahí como se llama find replace encontrar usos de alguna instrucción Java de ahí para ver prácticamente encontrar el uso de alguna frase pero bueno tendría que usarlo sobre un archivo Java porque no se podría usar sobre este contexto si yo selecciono un archivo Java y le digo acá este find usage y aquí le digo que es lo que quiero buscar en el proyecto en esta clase hola mundo ¿verdad? en que archivo ¿verdad? que es lo que quiero buscar prácticamente y acá me dice o sea quien más está utilizando la clase hola mundo ahorita nadie más ¿verdad? tendría que crear otra clase algo así para saber digamos vengo acá y creo una nueva clase que se va a llamar usar este hola mundo digamos vale y entonces acá vengo yo y en esta clase creo mi método main por ejemplo y acá creo una instancia de hola mundo por ejemplo aquí le digo mundo igual hola mundo digamos y de ahí mando con esta instancia de hola mundo le mando a llamar el método ¿cómo se llama? método main digamos con sin parámetros por ejemplo y entonces vengo hoy y ejecuto otra vez es el wizard ese le digo acá este find usage y le digo bueno tiene que ser sobre hola mundo ¿verdad? y aquí le digo y ahí está y si me dice que estoy utilizando la clase hola mundo en usar hola mundo dice en la línea 14 ¿verdad? y aquí me dice ahí está me selecciona entonces ahorita porque es un proyecto sencillo pero imagina un proyecto de 700 clases entonces le encuentra todos los usos de todas las instancias creadas a partir de esa clase digamos por ejemplo de ahí está el menú de vista si lo quieren ver en full screen lo seleccionan acá lógicamente y ahí les da en modo full screen ¿verdad? en teoría debería ser eso de ahí la parte ¿cómo se llama? de navegar si yo quiero ir a un archivo vea goto file entonces le digo aquí quiero buscar el archivo que se llama uso hola mundo entonces ya pongo alguna frase ahí y ya selecciono entonces me lleva al código fuente por ejemplo eso sería navegar por varios tipos de búsqueda ¿verdad? la parte de formatear el código yo puedo formatear el código veamos que lo desordeno que está desordenado y lo quiero formatear le digo aquí source format y ahí me lo formatea ¿qué más? organizar los imports ¿verdad? si hay algún import de otras librerías que estoy usando el refactor que me va a permitir digamos yo quiero renombrar esta clase la quiero renombrar y le digo ya no quiero que se llame hola mundo sino se va a llamar hola mundo java por ejemplo y le digo refactor entonces lo que hace es que me busca todos los usos de hola mundo ¿cómo se llama? de hola mundo y me los sustituye por hola mundo java este es el que yo sustituí se llama hola mundo y lo transformé en hola mundo java pero también sus usos me los cambia de aquí donde dice usar hola mundo me cambió también de un solo los cambia entonces es el refactor y aquí también yo que yo puedo sacar ¿cómo se llama? puedo meter un campo digamos una variable de instancia digamos por ejemplo bueno acá digamos podría meter una variable de instancia aquí le digo insert este quiero ver donde que está supuestamente aquí en refactor estábamos y yo que le quiero insertar le digo introduce variables quiero ver debería dejarme por acá o acá digamos no me deja pero tendría que decirle dónde es que quiero introducir veamos que sería acá tendría que posicionarme al inicio para que lo haga bueno realmente algunos menús o sea más que todo los vamos a ir viendo a medida vamos avanzando y codificando refactor en general es cambiar cosas yo quiero cambiar digamos el nombre de la clase quiero insertar digamos método getter y setter introducir un método pero tendría que seleccionar dónde lo necesito aquí selecciono y tendría que decirle aquí era un campo pero no me deja aquí en refactor format aquí está refactor yo quiero introducir un campo dice no no hay campo dice bueno no tengo generado ningún campo bueno vamos a la parte de run que es para ejecutar el proyecto como tal le doy run ahí y me va a ejecutar el proyecto que está por default en este caso el proyecto este de hola mundo gráfico que más tiene puedo probar un proyecto puedo darle build para que me genere el archivo yard aunque el build ya lo hace automáticamente cuando usted cambia algo de ahí general javadoc voy a generar javadoc digamos ahí me lo genera acá verdad selecciono la clase que es la que yo le quiero generar javadoc o al proyecto la selecciono y le digo acá a ver generate javadoc de hola mundo ajá entonces acá ahí está ya me lo abrió entonces está hola mundo está usar hola mundo ventana hola ahí me genera toda la documentación si se dan cuenta genera de todo el proyecto en general de todo yo le di a una clase pero me generó todo el árbol entonces ahí podemos ver desde lo que desciende por ejemplo imagínense ventana hola es una instancia de jframe que es del paquete javaswing pero a su vez desciende de frame que es el framework de abstract with domain toolkit y a su vez frame desciende de windows y windows de container y container de component y component de javaland object o sea esa es como la jerarquía digamos de clases que existe por ejemplo de ahí que más hay por acá puedo cambiar la configuración también verdad usar la configuración default o la web start digamos entonces si uso la web start es lo que yo estaba intentando hacer ahí está eso es lo que quería que me pasara en el browser que me apareciera la consolita esa para yo darle permiso a ejecución y a poder lanzar la aplicación gráfica pero tendría que instalar ahí el plugin en el browser porque se me fue la onda y no lo instalé entonces aquí ya me funciona la aplicación prácticamente solo déjenme poner la carga porque creo que ya no tenemos carga ya van a hacer algo ustedes no se preocupen porque si no se van a aburrir qué más bueno está el menú de run está el menú de debug que si yo quiero hacer un debug digamos de qué es lo que está pasando en la aplicación pero aquí tendría que hacer algún no sé cómo se llama tendría que ser un código un poco más complejo digamos para poder saber qué es lo que está sucediendo digamos cuando hagamos una transacción SQL voy a poner ahí vamos a hacer un debugging ahorita quizás lo vamos a pasar de largo profiling que es prácticamente para poder ver ya en el rendimiento una aplicación en ejecución que cuáles son las características de ejecución que tiene la memoria los recursos qué clase llama y todo eso podemos verlo acá va de ahí la parte esta la de profiling es eso examinar digamos la memoria y las clases que están cargadas y todo va el menú de team este es el que lo vamos a usar ya de hecho voy a agarrar acá su version y le voy a decir import into su version repository voy a mandar esto al internet y ustedes lo pueden descargar digamos bueno ustedes ya lo tienen ahí tal vez actualizar la copia que ya tienen entonces vamos a meternos a esta página a la de ejemplos javaee punto google code punto com pleca svn pleca trunk pleca ejemplo aquí voy a dejar caer el y le voy a poner aquí ufg ¿verdad? este ufg redes le voy a poner ufg redes para ya sabemos que la maestría es redes y aquí voy a pegarme con mi usuario de google vean aquí lo puedes conectar un rato para ingresar el password son fajas si porque como ahorita voy a entrar fíjese al este como se llama tengo que es que este no es el mismo password del gmail sino que es uno de los repositorios de código que yo tengo entonces por eso es que no lo puse tengo un montón de repositorios y algunos si los son públicos pero otros si no no son públicos pongámosle en modo NAT porque está en modo lo puso NAT y no tiene no tiene acceso va ya vamos a revisar ya voy a terminar esta parte de la lección y vamos a verlo solo déjeme ingresar el password porque así ya me queda de una sola vez para trabajar vamos a ver Gracias.